Y me encuentro aquí en la parte de atrás de la sala de conciertos, el Max FS Gym en Bayamón, con los muchachos de nada más y nada menos. Mira, yo estoy así que tiemblo, porque ando con una de las leyendas que más me gusta a mí de toda la vida, ando con los hermanos de Castro, de Barón Rojo. ¿Cómo están ustedes aquí? La verdad es que muy bien. Si te dijera otra cosa, mentiríamos. Estamos en la gloria. Llevamos ya unos cuantos días por esta parte del planeta Tierra y la verdad es que las sensaciones son excelentes y los conciertos también. Una cosa, ¿cómo ha sido esa gira de los Estados Unidos? ¿Cómo se han sentido en esa gira? Bueno, es un poco lo que te estaba diciendo. Era alguna asignatura pendiente que teníamos ya desde hace casi diez años, que teníamos que haber venido por primera vez. Y ha sido una toma de contacto con el público, sobre todo en su mayor parte, muy mayor parte, el público norteamericano, pero de habla hispana. Y ha sido, no sé, una sensación agradabilísima para nosotros. Y, bueno, es algo que será, espero que sea un punto de partida y que haya una continuidad, que es lo que a nosotros nos gustaría, porque la primera gira siempre hay un mínimo de desconfianza, ¿no? Que si van a venir, que si no, que si se habrá suspendido, que si las visas de trabajo, que si cualquier tipo de movidas que están ahí. Por fin, se solucionaron todos los asuntos y vamos a ver si acto seguido prácticamente hacemos ya una nueva gira que se está ya incluso empezando a hablar. Y bueno, y ya será un poquito la consagración de Barón Rojo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Pero bueno, de momento la verdad es que han sido unos conciertos muy agradables. Han estado bien de gente y nosotros estamos, bueno, hoy ya ponemos el broche final a la gira y nos deja un sabor de boca excelente, ¿no? 37 años, ¿cómo se siente estar 37 años en todo esto? Con las altas y bajas. No, pero si, 37 años son los que he cumplido yo ayer, joder. No cuela, ¿no? Bueno, pues no, pues sí, 37. Ni usted ni yo, ¿eh? 37 años son un pedazo de historia, ¿no? Ya formamos parte, quieras que no, aunque alguien quisiera eliminarnos, formamos parte de la historia del rock en español y del rock mundial, ¿por qué no decirlo así también, no? Porque no sé todo lo que sea de habla hispana es una parte importantísima de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, un grupo de rock cantando en español como nosotros que hicimos un poco los precursores o los pioneros en eso, pues crea unas tendencias, crea un movimiento y somos parte de todo lo que pasa en eso y 37 años es una buena marca. Ya nos faltan tres para 40, que es la cifra un poco ya redonda, redonda, que ya la vaticinábamos cuando hicimos el álbum 20 más, cuando llevábamos 20 años y decíamos 20 más cumpliré. ¿Tres años, pesos 20 más? Otra vez sintonízame, así que ya nos quedamos un poquito y, en fin, ha sido, no sé, nuestra vida hubiera sido muy, muy distinta si Carlos y yo no hubiéramos formado parte de Barón Rojo. Barón Rojo quizá nos ha dado todo lo que somos y nosotros también hemos dado todo lo que teníamos para que el grupo sea algo importante, ¿no? Sí. Todas las bandas de, básicamente, de España que estuvieron en su época, ¿no?, se quejan de lo mismo. Siempre se quejan de que hoy en día no hay distribución, que hoy en día, pues, es bien difícil salir afuera y tengo, conozco otras bandas más modernas también que han optado por la autogestión. ¿Cómo eso ustedes se han adaptado, por ejemplo, a esta era digital que ha cambiado un poco las cosas y cómo se adaptan ahora a la autogestión? Bueno, de momento vamos eludiendo el asunto de la autogestión hasta nuestro último álbum en estudio que ha sido el Tommy Barón, ha sido producido y sacado al mercado por alguien que no hemos sido nosotros, nosotros no hemos... Hay que decir que estaba producido por Eddie Kramer, lo cual, bueno, quizá a la gente le llame la atención, era el productor de Hendrix, de Jimi Hendrix. Bueno, Eddie Kramer fue el productor de las mezclas, no exactamente de todo el álbum, el productor de las mezclas. Y te decía que, bueno, que hasta ese último producto discográfico nosotros todavía no hemos intervenido, no hemos tenido que arriesgar, digamos, nuestro material económico para ello, sino que simplemente hemos participado, pero es muy posible que el próximo álbum en estudio de Barón Rojo y así tengamos que a lo mejor hacernos cargo de todo el proceso de fabricación, elaboración, producción, financiación y todo el disco, porque un poco es la época que nos ha tocado vivir, las compañías de discos ya no funcionan como tal, sino funcionan a posteriori como una parte más del engranaje promocional, de lo que se vende por internet, de las descargas digitales, de todas estas cosas, entonces ahí entran las compañías de discos, pero ya de momento no arriesgan dinero por el producto, digamos, para sacarlo al flote, para sacarlo al mercado. Y ahí sí, seguramente la primera vez, la próxima disco y así tengamos que intervenir en eso. Digamos que eso, por lo menos, es lo que conocemos nosotros, que es en España, a lo mejor en Estados Unidos es de otra manera, pero nosotros es nuestro primer viaje y no sabemos realmente cómo funciona el mercado del disco ni las discográficas aquí en Estados Unidos en general. Básicamente está igual. Entonces, si está igual, hombre, yo pienso que debería estar mejor porque he visto solo una tienda de discos y me he quedado apabullado de lo grande que eran los miles y miles de discos que había y la gente, fue en California, sí, y la gente que había en la tienda. Entonces digo, joder, si esto está así, debe ser que funciona al menos un poquito mejor que en España, pero vamos, a lo mejor estoy equivocado. Eso yo no lo puedo decir. Bueno, quizás podemos debatir eso más tarde porque en realidad yo lo he visto en todas partes y está igual. Antes había muchas tiendas aquí y ya se han ido cada vez mermando. Yo creo que es una cuestión mundial como la globalización, el Internet, todo esto ha cambiado. Ha cambiado todo, evidentemente son otros tiempos. Por otra parte, por lo menos, los grupos tenemos la ventaja de que ahora mismo te haces tu propio disco, te lo grabas y por lo menos tienes la ventana abierta de Internet por sí mismo. Puedes colgar mañana mismo en YouTube o en muchas otras plataformas. Puedes colgar tu disco y dejar a ver qué pasa. Hay cosas que así han funcionado solas y de repente pasa una semana y te das cuenta que tiene aquello 100.000 o 200.000 visitas. Son cosas que... Y eso ya te crea unas posibilidades que a lo mejor al margen de la promoción oficial pues bueno, que tienes gracias a Internet. Eso, pues mira, es una cosa que... Una cosa viene por la otra, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse a cómo son los nuevos tiempos. De momento, por los grupos sobrevivimos sobre todo de la base de las actuaciones en directo porque desde luego ni los realities discográficos ni los derechos de autor nos promocionan bazas para sobrevivir ahora mismo. Así que a vivir de las actuaciones en directo hacer cuanto más posible y el que el público esperar que también demande a las bandas en directo que es una cosa importantísima porque así se crea un circuito que por lo menos ya que los discos no se venden por lo menos que los grupos en directo que la gente pida música en directo y eso pues nos ayudará a todos a mantener la creatividad en esto. Sí. Hay una cosa que siempre a mí me ha chocado porque viviendo acá es muy difícil conseguir mercancía de Barón Rojo. Usualmente la mercancía que consigo es totalmente pirata. Se los tengo que decir porque es la verdad. ¿Ha habido algún acercamiento de licenciamiento de mercancía en esta área del mundo? O sea, porque, por ejemplo, yo voy a comprar una camiseta de Barón Rojo y me sale muy cara con el envío y todo eso me llega aquí a Puerto Rico en 50 dólares cuando la puedo comprar por ahí. Bueno, aquí en Puerto Rico no tanto pero, por ejemplo, en México que eso hay mucha mercancía que uno consigue de Barón Rojo obviamente no oficial. ¿Ha habido algún acercamiento para hacer algún tipo de licenciamiento en este lado del mundo? Normalmente a nosotros no nos informan porque hasta ahora ha habido otras personas que son las que se han ocupado de esos temas ya que ellos han sido los que han invertido para la grabación del disco y son luego ellos los que tienen que ponerse en contacto con empresas de esta parte del Atlántico que puedan un poquito pues eso hacerse cargo de la edición y por lo que nos cuentan a nosotros que no lo hemos gestionado nunca directamente normalmente normalmente los contratos que se suelen ofrecer son un poco descaradamente que se los regales y que ellos se quedan todo lo que se vende y entonces las que lo producen y lo elaboran suelen bueno tener una cierta desconfianda y oye pues que para eso no nos interesa si todos los beneficios que esto vaya a producir te lo vas a quedar tú pero vamos eso no es lo que ya te digo que es un tema del que nosotros no nos hemos ocupado directamente y todo lo que me llega es por bueno por terceras vías y yo lo que he oído es eso que normalmente la compañía de este lado no se compromete a nada y quiere quedarse con todo y entonces es un poco difícil sería lo mismo que pide a ti es un poco difícil llegar a acuerdos es decir oye mándame 100 discos y ya veré yo qué hago con ellos entonces no si porque si no ni siquiera se comprometen podría ser que ellos se dijeran no es que nos comprometemos con cifras y con documentos hacer invertir todo este dinero en publicidad en promoción y tal pero ni siquiera eso es lo que dice Armando que les des el producto por nada y a que te pongas a rezar a la virgencita del Carmen de que por favor que se vendan discos eso no está bien una cosa hicieron una película hace poco que era la película del varón rojo con la vuelta y demás vienen a cuestión de tres años cuarenta años viene algún plan una película nueva o una reunión con los originales como va eso mira curiosamente ya que estamos aquí de gira por Estados Unidos y Puerto Rico ayer por primera vez hemos empezado a hablar de la gira del cuarenta aniversario y de lo que habría que hacer y no hacer y desde luego no va a ser una gira de reunión como la fue la de dos mil diez en principio no va a ser una gira de reunión tendrían que no sé pasar cosas muy muy radicalmente que muchas personas bueno que muchas personas no que sobre todo algunas una o dos personas pidieran no que sé disculpas o perdón por muchas cosas que han dicho y han dejado de decir y retornar bueno no sé intentar recuperar eso pero yo lo veo francamente difícil entonces lo que sí queremos ya te digo que empezamos hemos empezado a hablar de ello ayer en todo lo que querremos hacer será bueno pues un recorrido por la trayectoria del grupo por todas las formaciones que ha tenido y una participación muy importante de invitados nacionales e internacionales para lo cual ahí bueno habrá que hacer una labor grande primero de preparar fondos y luego de ver los compromisos y las disponibilidades de tiempo y de ganas de todas estas personas del ámbito internacional y nacional que han significado algo dentro de la trayectoria de Barón Rojo bien por su amistad por su asesoramiento por ser dueños del estudio de grabación porque han tocado contigo una vez en directo porque han puesto los teclados en un disco en fin querríamos un poquito quizá darle ese enfoque a la que sea la gira del 40 aniversario y bueno y que sea una cosa realmente sonada importante que se promocione mucho en principio sería por España pero si la cosa funcionara muy bien pues a lo mejor podría intentarse no sé exportar a otras zonas del planeta por ejemplo a esta a América del Norte o América del Sur o en fin ya veríamos a ver pero vamos de momento está el niño muy en pañales y yo es lo que te puedo decir también espero que también Barón Rojo de aquí a dentro de tres años también tengamos algo de material nuevo que ofrecer y también sería una plataforma para un poquito para presentar este material aparte de hacer un recorrido muy muy extenso y muy y muy especial imaginamos es posible que incluso haya cosas que toquemos con dos baterías dos bajos cantantes invitados gente que pueda dar otra visión de los mismos temas de Barón Rojo pero cantados por ellos en fin vamos a ver si le podemos dar a esto un aliciente gordo pero ya te digo que de momento son ideas que están ahí en la nebulosa de lo que en un momento dado se puede transformar en realidad o no quedan tres años y en fin hay tiempo suficiente para prepararlo bien vamos a ver bien Barón Rojo ha hecho de todo película DVD disco que le falta por hacer donde le falta hay algún sitio en su cabeza que dicen yo quiero llegar aquí todavía o yo quiero tocar aquí en este lugar existe ese lugar hombre yo he pensado muchas veces lo que pasa es que sé que nunca podrá ser a mí me gustaría tocar en el Madison School Garden pero va a ser un poco difícil a estas alturas también el estadio de Wembley no estaría mal también el Budokan que es una en un buen medio en fin pero lo veo muy problemático muy problemático entonces bueno hemos tocado en el Hammersmith Odeon hemos tocado en el pavión de deporte del Real Madrid cuando existía festival de Reading en el Reading 82 hemos puesto algunas picas en Flandes como decimos allí es una expresión entonces bueno pues si nos gustaría tocar estos sitios pero yo lo veo realmente complicado pero bueno yo lo tiro como un sueño como que yo quisiera llegar acá porque es un ideal como sueño sí pero oye a lo mejor el próximo disco que sacamos rompe todos los billboards internacionales y a lo mejor yo que sé a veces pasan estas cosas ¿no? ¿por qué no? bien me enteré gracias al al programa de Oscar el programa de Rock Sin Ante que viene a una cosa nueva que está aquí Don Oscar Sancho Don Oscar Sancho con lo que es Armando Rock cuéntame un poquito de Armando Rock bueno ¿qué es lo que hay ahí? es una alternativa mía que he promocionado yo y he movido yo desde sus cimientos pues bueno para darle un poquito más salida a determinadas inquietudes que tenía yo por ahí desde otro planteamiento mucho más modesto y mucho más de bueno de hacerlo con gente prácticamente nueva que casi no tenía experiencia en esta historia pero precisamente por eso también a mí me facilitaba el hecho de un poquito encauzar todo ese material según la visión que le quería dar yo y bueno pues era un momento en el que mira ahí sí he empezado con la autogestión totalmente desde el minuto uno afortunadamente bueno grabar un LP hoy en día no es tan caro como era hace bastantes años los estudios de grabación han tenido que ponerse a nivel de lo que los grupos por sí mismos pueden pagar con lo cual pues bueno hoy en día grabar un LP no es ni mucho menos a lo mejor es la cuarta parte de lo que costaba grabarlo hace unos cuantos años con lo cual tenía esa posibilidad tenía material tenía muchísimas ganas muchas ideas en la cabeza y bueno ha sido un pequeño desahogo que bueno de momento estamos haciendo pequeñas actuaciones en el circuito de Madrid y bueno esperando a ver qué puede pasar y un álbum ahí y vamos a ver qué puede pasar con ese material bueno yo yo me entero hace poco de Armando Rós ¿cuándo fue que salió eso? ¿eso es 2017 o 2016? 2016 se terminó de grabar el material en noviembre a primeros de noviembre y luego he logrado por fin que una compañía de discos que prácticamente había desaparecido se ha reflotado solo para editar este material y ha salido aproximadamente me parece a que primeros de febrero ya hemos tenido un CD en la calle ah pues no estoy tan tarde yo yo me sabe que estaba tarde planes futuros de Varón Rojo miré que hay algo por octubre para ir para el sur hay algo por ahí si bueno eso esa bueno tampoco yo me lo sé bien yo me miro me miro la fecha cuando voy a subir al avión a ver donde vamos en este viaje pero creo que vamos a hacer México vamos a hacer una bastantes fechas por allá bastantes puede ser 5 por decir así algo que no me acuerdo bien si pero es imposible hacer 5 en Puerto Rico Puerto Rico la da vuelta como un auto y luego haremos pues algo en Colombia no me sé de los países hasta Ecuador Perú Perú me imagino siempre está Argentina por ahí digamos que ahora mismo en la momento actual de Varón Rojo el continente americano es nuestra vamos nuestra plataforma donde nos da a nosotros vidilla y marcha y estamos encantados de que se convierta casi nuestro principal lugar de acción ahora mismo América casi más que España y a nosotros vamos nos parece una una historia maravillosa porque es un público que nos ha sido tan fiel desde el momento uno que ha querido tanto a Varón Rojo que se merece y que estemos por aquí para bastante más a menudo de lo que lo hemos estado hasta ahora y que seamos bueno casi como una se cree una relación mucho más especial que no sea como antes que a lo mejor venía Varón Rojo a hacer una gira cada dos o tres años o unas cuantas fechas sino que se crea una relación de cotidianeidad gorda entre que Varón Rojo es un es algo español es algo latino es algo que nos pertenece a todos los latinos los que hablamos español y creo que va a ser algo bonito que a partir de ahora la proyección de Varón Rojo en América en todo el continente americano desde Tierra de Fuego hasta Alaska en fin esperamos que sea que sea muy potente muy potente y en eso está nuestro management y todas las sectores que promotor de aquí de América están bueno estamos ya en unas relaciones muy muy estrechas y de una gran comunicación para ello en Alaska no pero en Tierra de Fuego ya hemos tocado ¿eh? ¿ah sí? en el very sur de Argentina en el punto más bajo de América del Sur cerca de los campos de petróleo de por allá abajo hacía frío sí, hacía frío del carallo que dicen en Galicia pero fuimos y tocamos allí hasta el fin planes futuros finales o sea perdón comentarios finales pero ya dijimos los planes futuros comentarios finales a la gente nosotros nos vamos a hacer como Scorpions que vamos a hacer la gira de despedida diez años seguidas ¿no? entonces la gira de despedida está todavía muy largos años vista ¿hasta que el cuerpo aguante? y no sé hombre que por supuesto esperemos que aguante mucho a lo mejor cuando llega la gira de despedida ya el cuerpo no ha aguantado ya no la podemos hacer pero mientras tanto por lo menos no la anunciamos seguimos hasta hasta el fin entonces nada nosotros pues de momento es seguir haciendo música es nuestro gran planificación nuestro esfuerzo nuestro objetivo primordial seguir en contacto con nuestro público y luego dentro de nuestras posibilidades creativas bueno pues a ver si podemos aunque sabemos que es muy difícil que un material que acabamos ahora pueda emular o ahorrar la memoria de los grandes clásicos de los años 80 pero bueno por lo menos a ver si lo intentamos y bueno pues algún tema forma parte otra vez de lo que es un poquito la enciclopedia de Barón Rojo que ya tiene muchos muchos capítulos entonces eso seguir vivo seguir en la brecha en contacto con nuestro público y no le pedimos más al futuro la esencia está ahí la esencia está ahí bueno y eso fue todo para todos los muchachos de Metal PR estoy con Barón Rojo llévatelo Tommy adiós chau tapa escala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.